Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. Vamos con un vídeo bastante cortito. Mañana tendréis una revisión del M5A3, S.A.R. que es bastante polivalente. Para empezar, tenemos una skin gratis con el Amazon Gaming. Tenéis hasta el día lunes 26 de abril para poder reclamar estas recompensas. Por otro lado, Drunks ha dicho que están trabajando en mejorar aún más las animaciones en tercera persona y en primera persona. Ya sabéis que después del parche 4.0 mejoraron bastante las animaciones, pero parece ser que aún siguen puliendo estos detalles del juego. Y la noticia más importante de estos días es la vuelta del Battle Tracker, donde podríamos ver nuestras estadísticas. Os dejaré el enlace en la descripción para que entréis ahí y veáis vuestro perfil. La verdad que está bastante, bastante currado y este juego ya va cogiendo formas, cosas que teníamos que haber tenido desde un principio y que, bueno, a día de hoy están tardando un poco en implementarlas. Importante, para que os salgan las estadísticas en la página web, tenéis que ir al apartado que estáis viendo en pantalla del juego y darle que sí a compartir vuestros datos. De verdad, echarle un vistazo al Battle Tracker para que podáis ver vuestras estadísticas. No digo en plan que os fijéis y estéis ahí pendiente de ellas. Simplemente mirad las estadísticas para ver en qué aspecto podéis mejorar vuestro juego. Que en el fondo para eso están las estadísticas, no para que os rayéis y estéis todo el tiempo pensando en las estadísticas que tenéis que mejorar. Que al fin y al cabo esto es un videojuego y tenéis que pasarlo bien. Bueno, ahora pasemos a hablar un poquito de temporal. Sé que el tema este de las misiones semanales que solo nos den cosméticos, sé que a mucha gente le molesta porque es tan fácil como, por ejemplo, coger las armas de Battlefield Portals e implementarlas en el juego base, en Guerra Total. De esta manera tendríamos contenido. Pero bueno, ya sabéis lo que ha dicho DICE, que el objetivo de las misiones semanales no tiene nada que ver con el contenido. Que siempre serían cosas de cosméticos. Bueno, esta es la imagen que podemos ver del Señor Temporial. Podemos ver las cinco skins que tendremos en las misiones semanales. Vemos también un aumento de XP para el próximo pase de batalla o algo de eso. Pero vamos, ya sabéis que todo esto es bastante relativo porque puede que nunca aparezcan en el juego. O puede que sí. También he encontrado a Temporial una imagen antigua de tres especialistas. Una de ellas es Pyke. La verdad que está bastante desmejorada la pobre. El que podemos ver a la derecha parece ser que es el nuevo especialista, que hemos hecho un vídeo hablando sobre ese tema. Si queréis luego pasáis a verlo. Y a la izquierda a mí me recuerda mucho o se le da un aire a Constantín Ángel. No sé vosotros. Dejadme vuestras opiniones sobre estos diseños. Luego también se está hablando en las redes sociales sobre los supuestos cambios futuros a los especialistas. Ya sabéis que DICE está valorando hacer cambios. No sabemos si serán cambios radicales o serán cambios muy ligeros. Pero tenéis un vídeo en mi canal hablando ya sobre este tema en concreto. Recordad que en el parche que viene también tendríamos mejoras en el Aina 6 para los consoleros. Por lo que parece que DICE aún ha dado con la tecla para solucionar este problema. También han dicho que el mes que viene van a hacer una corrección a los soldados invisibles. Personalmente no estoy seguro si a mí me ha pasado alguna vez que me haya matado un soldado invisible. Tampoco sé si este bug tiene que ver con el parche 4.0. Que realmente ha sido un parche bastante bueno y ha compensado bastante. Ya que normalmente DICE mete parches gordos y ese parche gordo para solucionar bug trae más bug. En este caso el tema de los jugadores invisibles. Yo sí que muchas veces me ha matado un jugador y no lo he visto en la killcam. Así que visto lo visto puede que sea el tema ese de soldados invisibles cuando no los vemos en la FIP después de que nos hayan matado. O en la killcam. En la cámara de muerte mejor dicho. Bueno, aquí os dejo un ejemplo. Y nada chavales, esto serían las noticias bastante cortitas. No hay mucho de dónde hablar. Ya sabéis que la semana que viene tendréis la guía o la revisión de la M5A3 después del parche 4.0. También tendremos una guía revisión de la AK y del subfusil MP9. Así que estad atentos al canal. Si queréis más información sobre Battlefield 2042 no olvidéis suscribiros. En la descripción tenéis mi canal de Twitch, mi cuenta de Twitter y el servidor de Only Infantería que está abierto ahora mismo. Podéis pasaros. Se llama Full XP Chemo 8181. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en algunas de mis redes sociales. ¡Hasta luego!